La buena tierra es siempre el corazón, no la mente. Si las semillas sembradas por Dios caen en tu cabeza, han caído en la tierra dura, en el duro camino. Tiene que serlo. Tiene un tráfico de pensamientos tan constante. Tiene que estar muy dura, casi como el cemento. Arroja algo ahí y nunca germinará. Pero si las semillas caen en tu corazón, penetran en la zona más profunda y oscura de la tierra, y sólo allí sucede el nacimiento. Sólo en la profunda oscuridad comienza Dios a trabajar. Entonces las semillas no sólo germinan, sino que crecen a su altura máxima, florecen, llegan a su plenitud, y cada semilla produce infinidad de semillas. Haz todo lo que tú puedas, y luego, pase lo que pase, acéptalo. Haz todo lo que esté a tu alcance, no evites tu responsabilidad, y luego, si no sucede nada o algo va mal, confía. Confiar en Dios pero seguir siendo un hacedor, supone que ahora tú sólo eres un instrumento. Dios es el hacedor real, y tú te has convertido en un instrumento en sus manos. Aún en los albores del siglo XXI, millones de personas todavía creen que lo que necesitan hacer es únicamente creer en que Dios les ama. Y entonces pueden seguir haciendo cualquier cosa que quieran. Serán salvados. Muy barato, sólo creer. El hombre se ha visto obligado a luchar contra una profunda inclinación que la existencia le ha concedido, contra su anhelo de encontrar la verdad, porque las tradiciones le enseñan. No necesitas buscar la verdad, ya ha sido encontrada. ¿Y tú simplemente te lo crees? Cualquier búsqueda de tu parte es un signo de rebelión. Te dicen, tú simplemente ten fe, fe en el maestro, fe en la tradición, fe en las escrituras. Pero nunca fe en ti mismo. Duda significa que no tienes ninguna postura, que estás listo para preguntar con una mente abierta. Significa búsqueda, pregunta. La duda es el mejor punto por donde comenzar. La negatividad, en cambio, es algo totalmente diferente. Significa que acarreas un prejuicio, que de entrada has adoptado una postura, en contra. A no ser que aprendas a dudar, tu inteligencia no crecerá, porque duda significa búsqueda. El creyente no es un buscador. No está interesado en buscar sino en evitar la búsqueda, por eso cree. El creyente quiere ser liberado, salvado, y por eso necesita un salvador. Siempre anda buscando un mesías. Alguien que coma por él, que mastique y digiera por él. Pero si el que come soy yo, tu hambre no quedará saciada. Nadie puede salvarte excepto tú mismo. Un niño pequeño presentó a su padre el siguiente resumen de la catequesis del domingo. Estaban esos judíos que se habían escapado de un campo de prisioneros en Egipto. Corrieron mucho hasta llegar a un lago muy ancho. Los guardias de la prisión les rodeaban de modo que los judíos saltaron al agua y nadaron hasta algunos barcos que les estaban esperando. Los guardias se montaron en submarinos y trataron de torpedear los barcos, pero los judíos lanzaron unas cargas de profundidad e hicieron explosionar todos esos submarinos y llegaron a salvo a la otra orilla. Todo el mundo aclamó al almirante repitiendo su nombre de pila, Moisés. El padre del niño frunció el entrecejo y preguntó. ¿Estás seguro de que esto es lo que os contó vuestro profesor? Papá, respondió el niño, si no te puedes creer mi historia, nunca te podrás creer la que contó el profesor. La duda aguza la inteligencia. Es un reto. No dices ni si ni no, solo dices una cosa. Soy un ignorante y, en cualquier caso, no creeré hasta haberlo experimentado. En la India hubo un gran místico, Kabir, que decía, nunca creáis en vuestros oídos. Solo creed en lo que veáis. Todo lo que habéis oído es falso. Todo lo que habéis visto es verdadero. La duda es valiosa en el mundo de la ciencia. De hecho, sin duda no habría ciencia. Por haber prevalecido la ciencia, parecería que la duda se ha convertido en el único método para investigar. Así que cuando entras en el interior, quieres llevar algunas dudas. Pero eso no está bien. Cuando vas afuera, la duda es útil. Cuando vas hacia adentro, la duda es una barrera. Confía, duda cada vez menos. Si quieres entrar. En cambio, si quieres conocer el mundo exterior, la confianza no te será de ninguna ayuda. La duda es buena para investigar el mundo objetivo. La confianza, para investigar el mundo subjetivo. La confianza y la duda son como dos alas. La religión y la ciencia. Porque la ciencia depende de la duda metódica y no puede crecer sin ella, toda la educación se ha convertido en la educación de la duda. La religión, en cambio, depende de la confianza y no puede existir sin ella. Son direcciones diametralmente opuestas. Un hombre de comprensión puede usar ambos métodos. Cuando trabaja en un laboratorio científico, usa la duda, la lógica. Y cuando se adentra en el espíritu, usa la confianza. Y es libre, no está limitado ni por la confianza ni por la duda. Aunque muchas veces se confunden, hay una importante diferencia entre el creer y el confiar o tener fe. Creer es asumir algo prestado. Confiar es hacerte responsable de lo que has hecho tuyo. Crees en lo que crees, pero la duda subsiste escondida. Pero si confías, si tienes fe, no tienes dudas. La creencia, que es prestada, crea división en ti, porque una parte de tu mente cree y otra parte de ella niega. La confianza te mantiene integrado. Pero si acarreas creencias te encontrarás una y otra vez con experiencias que no encajan con las creencias, y entonces surgirá una tendencia de la mente a no creer en esas experiencias, a no darles importancia porque suponen una molestia, porque destruyen aquello en lo que tú crees, y tú quieres aferrarte a tus creencias. Entonces, cada vez te irás volviendo más y más ciego a la vida. La creencia se convertirá en una venda para los ojos. Por el contrario, la confianza abre los ojos. La confianza no tiene nada que perder. Recuerda que no eres solamente tú el que está buscando la verdad. La verdad también te está buscando. Muchas veces su mano se ha acercado a ti, casi te ha tocado, pero tú te encogiste. No encajaba con lo que creías y elegiste la creencia. Cuando crees, crees en ideas, en filosofías, en enseñanzas. En cambio, cuando confías, confías en la vida. Crees en las filosofías. En cambio, confías en la vida. La creencia es un pobre sustituto para la confianza. La creencia viene de la cabeza, de la mente. La confianza, del corazón. Ese es el lugar correcto en el que se apoya la confianza. Y ese es el lugar correcto donde realmente puedes crecer en libertad. No hay otro crecimiento. El crecimiento en libertad es el único que hay. La confianza es la forma más alta de amor, es el núcleo esencial del amor. El amor mismo es un misterio que no puede definirse, pero el amor es como una circunferencia y la confianza es su centro mismo, su alma. El amor es como un templo y la confianza es el altar más interior del templo, donde está situado Dios. La confianza te abre los ojos. Confiar significa que, sea lo que sea, lo real es real. Puedes abandonar tus anhelos, pues no cambian la realidad. Tan solo distraen tu mente de la realidad. La confianza es la mayor inteligencia. Si eres inteligente estás preparado para penetrar en lo desconocido, porque sabes que, aunque desaparezca todo el mundo conocido y estés en lo desconocido, serás capaz de instalarte ahí. Confías en tu inteligencia. La duda está en guardia. La inteligencia se mantiene abierta porque sabe que pase lo que pase, será capaz de aceptar el desafío, será capaz de responder de una forma adecuada. La mente mediocre no tiene esa confianza en sí misma. El conocimiento es mediocre. Estar en un estado de no saber es inteligencia, es atención, y no es acumulativo. Es volver a ser inocente, volver a ser como un niño. No intentes comprender la vida. Vívela. No intentes comprender el amor. Instálate en el amor. Entonces sabrás, y ese saber surgirá de tu experiencia. Ese saber no destruirá el misterio. Cuando más sepas, más sabrás que queda mucho por saber. La vida no es un problema. Si la consideras un problema estás dando un paso equivocado. La vida es un misterio que tienes que vivir, amar, experimentar. En la vida no puedes arreglártelas con un mapa, porque no es mensurable. En la vida no puedes arreglártelas consultando una guía, porque las guías solo existen cuando las cosas están estancadas. La vida no está estancada, es dinámica, es un proceso. No puedes hacer un mapa de la vida. No es mensurable, es un misterio inconmensurable. No busques explicaciones. Lamentablemente, a través de la historia las religiones han convertido la confianza en una creencia y no en una experiencia. Se ha enseñado a creer, pero no se ha enseñado a saber. Cuando dudas de angustias, vives una pesadilla, de modo que algún día empezarás a intentar salir de ella. Será tu esfuerzo. Pero si te han enseñado a creer desde la infancia, habrán condicionado tu mente para creer. Todas esas creencias son prestadas. Te han sido dadas por otros, no son tus flores. No son tuyas. Por ello, las creencias nunca pueden calar demasiado hondo, comprometer todo tu ser. Permanecen a flor de piel. De modo que si rascas un poco, aparecerá la incredulidad. Guay, pues, una gran diferencia entre confianza y creencia. La confianza es personal. La creencia, social. Tienes que desarrollar la confianza y revisar tus creencias. Tendrás miedo, porque cuando revisas tus creencias, surge la duda. Cada creencia obliga a la duda a esconderse en alguna parte, reprime las dudas. No te preocupes por eso, deja que surjan dudas. Todo el mundo tiene que pasar por la noche oscura antes de que llegue el amanecer. Todo el mundo tiene que pasar por la duda. El camino es largo, la noche es oscura. Pero, cuando llega el día después de un largo viaje y una noche oscura, entonces, sabrás que ha valido la pena. Entonces, tres palabras. Lo conocido, lo desconocido y lo incognoscible, deben ser entendidas. Lo conocido pertenece a los dominios de la ciencia, lo desconocido, al campo de la filosofía y lo incognoscible, al de la religión. Lo incognoscible no puede ser conocido, pero sí puede ser encontrado, vivido, sentido. Puedes encontrarte frente a frente con el misterio, tener un vislumbre, experimentarlo. Si deseas abrirte como una semilla a lo desconocido, la duda no te servirá. La semilla debe morir confiando en que lo desconocido surgirá de su muerte. Sólo entonces podrá abrirse y renacer a una vida más rica. Tendrás, pues, que confiar profundamente, tener fe. Un científico americano visitó una vez la oficina del ganador del premio Nobel de Física, Neil Bohr, en Copenhague y le sorprendió encontrar frente a su mesa de trabajo una herradura. Estaba bien sujeta a la pared con el lado abierto hacia arriba como mandan los cánones, de modo que pudiera captar la buena suerte y no la dejara escapar. El americano soltó una risita nerviosa y dijo, No me irá a decir, profesor Bohr, que cree usted que una herradura le va a traer buena suerte, ¿no? Un científico de su talla. Bohr sonrió. Amigo mío, no creo tal cosa, en absoluto. No soy del tipo de personas que creen en semejantes tonterías. Sin embargo, me han dicho que la herradura trae buena suerte independientemente de que uno lo crea o no lo crea. Si profundizas un poco, justo debajo de tu lógica descubrirás el fluir de las frescas aguas de la intuición, las frescas aguas de la confianza. El ciego cree en la luz. El hombre que tiene vista la ve. Y cuando hay ver, no surge la cuestión de creer. Solamente los ciegos creen. Los que ven no tienen necesidad de creer. Ellos saben. Alguien le preguntó a Esri Aurobindo, ¿crees en Dios? Aurobindo le contestó, No, no creo en absoluto en Dios. El que le preguntaba se quedó perplejo porque había recorrido un largo camino tan solo porque pensaba que Aurobindo podía mostrarle el camino hacia Dios. Y ahora Aurobindo le decía, No creo en él. No podía creer lo que oía, por lo que le preguntó de nuevo. Le dijo, Estoy confundido. He venido desde muy lejos solamente para preguntarte cómo llegar a Dios. Y si no crees en él, entonces la pregunta ya no tiene sentido. Aurobindo le dijo, ¿Quién dice que no tiene sentido? Yo no creo porque sé que Dios existe. Pero no se trata de una creencia, no. No es una aceptación ciega o una conclusión a la que haya llegado por el pensamiento. No es una creencia. Yo lo sé. Lo he conocido, lo he experimentado. La mente es capaz, como máximo, de creer. Nunca puede saber. Puede que crea que hay un Dios o que no lo hay, pero son solo creencias. Los ateos, los teístas, todos son creyentes. Su creencia puede ser positiva o negativa. Uno cree que hay un Dios, el otro cree que no hay tal Dios. Ambas son creencias. Los dos han llegado a esas conclusiones mediante el pensar lógico. Han cabilado, han razonado y han llegado a unas determinadas conclusiones. Entonces, un Buda no es un creyente, él sabe. Para saber, tiene que trascender la mente y transformarla en meditación, en experiencia vital. Si puedes vivirla, solo entonces sabes. Los grandes maestros espirituales fueron individuos. Sus seguidores, los creyentes, hicieron los credos. Buda fue un individuo, él no fue un budista. Nació hindú, fue un hindú. Vivió como hindú y murió como hindú. Pero luego la organización no pudo abarcarlo. Ninguna organización hubiera podido hacerlo, porque ello habría obligado a transformar la sociedad entera. De modo que fue expulsado. Si Buda naciera de nuevo en una sociedad budista sería otra vez expulsado. Jesús nació judío, murió judío. No fue un cristiano. Pero debido a que los judíos no pudieron albergar esa semilla, debido a que no podían contenerlo, lo expulsaron. Y al ser expulsada, la semilla germinó como cristianismo. Si Jesús naciera de nuevo en una sociedad cristiana, sería nuevamente expulsado. No es que los hindúes o los judíos o los cristianos estén en contra de los budas y de los cristos. Cualquier organización estará en su contra, incluso sus propias organizaciones, porque las organizaciones viven en la tradición. Existen por causa de la tradición y, estos seres únicos, son absolutamente antitradición. Se mueven a cada instante en libertad. No puedes saber qué es lo que van a hacer. Por eso es difícil crear una secta o una iglesia cuando vive un iluminado. Es imposible. Nunca sabes qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a decir. Cuando el maestro ha muerto, recién entonces se puede crear la secta. Entonces, ahora sí, ya sabes qué es lo que el maestro decía y hacía. Entonces puedes clasificarlo todo. Entonces puedes dedicarte a separar, dividir, analizar, puedes crear una doctrina y sus bases. Entonces se puede fabricar un credo. Solamente un maestro muerto puede dar origen a un credo. Con un maestro vivo, la semilla crece cada día, cambia, se transforma, se adentra en lo desconocido. Pero nunca estás seguro con lo que pasará. Solamente con los maestros muertos, nacen los credos. Y cuando nacen los credos comienzas a pensar en Jesús y en Buda como cumbres, y olvidas que ellos crecieron en espiritualidad a causa de un gran esfuerzo individual. Y entonces piensas que ya todo ha sido hecho y que tú solo puedes ser un seguidor, un creyente, un adorador, un devoto. Tiendes a olvidar que la espiritualidad es un fenómeno individual y que también a ti te podría sobrevenir. Me gustaría que hubiera más Budas, pero no más Budistas. Ya son suficientes. Todo el mundo puede decir que hay claridad y un arco iris en el cielo, y que está saliendo el sol. Pero si tengo los ojos cerrados, ¿qué sentido tiene todo eso para mí? El arco iris, los colores, el amanecer. Todo eso es inexistente para mí, pues tengo los ojos cerrados. Soy como un ciego. Pero si les presto demasiada atención y empiezo a creer demasiado en sus palabras, me pongo a hablar también del arco iris que no he visto, de los colores que no puedo ver y del amanecer que no forma parte de mi experiencia, puedo acabar perdiéndome en la selva de las palabras. Más vale decir, soy ciego, no distingo ningún color ni he visto ninguna luz, de modo que, a menos que se me abran los ojos, el sol no existe ni puede existir el amanecer. Insiste, hasta que puedas basarte en tu mirada. No te cargues de libros, pues no hablan más que de arcos iris vistos por otros y amaneceres que otros han experimentado. La gente que cree ciegamente no puede alcanzar ninguna comprensión, ningún saber que sea para ellos significativo. El viaje de los que estando ciegos se aferran al hecho de que si los demás dicen que la luz existe, no hay duda de que existe, termina ahí mismo. El viaje sólo puede continuar cuando la inquietud y la búsqueda permanece. Dentro de la mente tiene que existir un tipo de inquietud que te haga decir, sólo lo aceptaré cuando lo haya vivenciado o vitalmente experimentado, cuando haya tenido una comprensión personal, un vislumbre. Una persona religiosa es aquella que es sincera. Sincera significa que ni cree ni deja de creer en lo que no sabe ni comprende. Simplemente, declara con total sinceridad que no sabe, que es ignorante. No es una cuestión de aceptación o rechazo. Dijo Albert Einstein. Soy un no creyente profundamente religioso, y esta fue, sin duda, una expresión muy sincera. La creencia la tomás prestada de los padres, de la sociedad en la que naces. Es accidental. Crees por inercia, por miedo, por codicia, pero no por amor. La creencia es una treta de la mente para reprimir la duda. Porque la duda crea problemas, te mantiene en un permanente estado de confusión. El hombre nace con una gran disposición para la duda, para el aprendizaje en todos los campos, y es natural, es un don de Dios. Cuando no tienes suficiente coraje como para vivir en el estado de confusión que crea la duda, de inmediato la reprimes, y la manera de reprimirla es creyendo. La creencia significa que le tienes miedo a la duda, es un sustituto muy barato de la confianza. La fe, en el sentido de creencia, es un condicionamiento, es una actadura. El hombre de fe es un prisionero. Debe abandonar la fe antes de poder alcanzar la confianza. El camino hacia la confianza es, pues, la duda, y duda hasta el final mismo. Sigue hasta el final. No reprimas tu duda en ningún punto, de otro modo te perderás la confianza. La confianza surge de la duda, no reprimiéndola sino experimentando la duda hasta su extremo último. Cuando no hay nada de lo cual dudar, la duda muere, se suicida, porque no existe nada que la mantenga andando, nada más que la alimente. La verdad tiene que ser experimentada, no creída. Solo la confianza te ayuda a conocer la verdad por ti mismo. La confianza es así la apertura última. Te ayuda a que conozcas la verdad por ti mismo. La verdad libera, pero tiene que ser tu propia verdad experimentada. La verdad de cualquier otra persona inevitablemente creará esclavitud para ti. Hay que aprender a confiar cuando esté presente la duda. Y observar la belleza que encierra el confiar mientras se duda. Entonces la energía se trasladará a la confianza, la energía de la duda será absorbida por la energía de la confianza. Y llegará un día en que la duda habrá desaparecido. De modo que no le prestéis atención, no la alimentéis, porque la atención es su alimento. Si no puedes creer en ti no puedes creer en nadie, y nadie puede creer en ti. La fe de un hombre que está vacío, que no sabe nada de sí mismo, la fe de un hombre que vive en una profunda oscuridad e inconsciencia, la fe de un hombre sin fe. Es una enfermedad mundial, porque todos esperan que algún otro pueda llenar su vacío, iluminar su oscuridad. Tienes que enfrentar y aceptar tu vacío, tu miseria, tu soledad. Porque en tu aceptación está escondida una gran revolución, una gran revelación. Entonces, se torna exactamente lo opuesto. Se torna abundancia, plenitud, un desbordamiento de energía y alegría. Cuando esto ocurre, la confianza aparece. Con la crisis de las ideologías el futuro se desploma, y con ello surge una gran desesperanza. Hasta ahora, el mundo ha vivido con gran esperanza, pero de pronto las esperanzas desaparecen y se asienta la desesperanza. Esto es de inmensa importancia. Esta crisis en la conciencia humana es de gran importancia. O bien el hombre hace desaparecer de la Tierra, o bien tendrá un ser totalmente nuevo, supondrá un nuevo nacimiento. Ahora ya no hay nada que anhelar aquí en la Tierra. Ahora el anhelo puede elevarse alto. Ahora lo visible está acabado y podemos buscar lo invisible. Ahora la vida mundana corriente carece de encanto, ha perdido todo júbilo. Hemos satisfecho todos los deseos, todos los posibles deseos, y ellos no nos han satisfecho a nosotros. Ahora el descontento real es posible, y el estar realmente descontento es una gran bendición. El anhelo sólo puede elevarse, girar hacia adentro o elevarse hacia lo alto. La oración es, primordialmente, un estado, no un ritual. La oración es un estado de silencio interior, de humildad, de amor, de gratitud, rendición, aceptación, confianza total. No tiene nada que ver con las formulaciones externas. La oración debe ser espontánea. Si ni siquiera tu oración es espontánea, entonces ¿qué más puede ser espontáneo? Si tienes que ser prefabricado incluso con Dios, cuando vas a ser auténtico, sincero y natural. A veces, sentado en silencio, permítete entablar un diálogo con la existencia. Tú puedes llamar a la existencia Dios, Ida, Misterio, Padre, Madre. Todo vale. Pero no sigas ningún ritual. No repitas ningún mantra. No le puedes decir a Dios nada por ti mismo, espontáneamente, sin ensayos ni preparaciones. No puedes encarar a Dios directamente como un niño encara a su padre o a su madre. No puedes decirle hola. A Dios te has de dirigir de un modo personal. Has de provocarle y le has de permitir que te provoque. En realidad, has de luchar con él, chocar con él. Has de amarle, y odiarle, has de ser su amigo y su enemigo. Has de hacer de la experiencia de Dios una experiencia viva. ¿Así? ¿Sin más? ¿Cómo entenderlo? Si das un paso hacia Dios, sin esperar nada, Él da mil pasos hacia ti. Tú le das una gota, le ofreces una gota de tu amor, sin ponerle ninguna condición, y todo su océano se pone a tu disposición. Pero esto es una consecuencia, no el resultado. Y esto tienes que entenderlo claramente. Con Dios no puedes hacer tratos. Si simplemente quieres el amor de Dios, y rezas para eso, entonces tu oración es un trato. No conviertas la oración en un negocio. Déjala ser una pura ofrenda. Ofrécela de corazón, no pidas nada a cambio. Entonces recibes mucho. Dios viene a ti. Pero recuerda siempre, es una consecuencia, no un resultado. La consecuencia no tiene nada que ver contigo ni con tu espera. Es parte de la ley de la existencia, sucede espontáneamente, ni siquiera debes esperar. Porque incluso en la espera hay deseo, expectativa. Y si hay deseo, la consecuencia nunca sucederá. No deseas, y sucede. No pides, y se te da. Jesús dice, pedid y se os dará. Llamad y la puerta se abrirá. Pero ni siquiera es preciso que llames. La puerta siempre ha estado abierta. Tenlo muy presente. Si rezas para pedir algo, no es una oración. Cuando rezas para agradecerle algo a Dios, solo entonces es una oración. La oración siempre es una acción de gracias. Si pides algo, los deseos y sueños corrompen tu oración. La verdadera oración ocurre solamente cuando has comprendido que Dios ya te ha brindado todo sin que se lo pidieras. Cuando te das cuenta de lo que se te ha dado, de los infinitos recursos que has recibido, surge del fondo de tu alma una oración. Deseas decirle a Dios, gracias. No contiene nada más que un agradecimiento puro. La gratitud es la única y verdadera oración. Sucedió una vez que un santo llamó a las puertas del cielo, y a la vez, justo a su lado, llamó también un pecador. Y el santo conocía muy bien al pecador porque vivían en el mismo barrio, en la misma ciudad. Y habían muerto el mismo día. Se abrieron las puertas y el portero, San Pedro, ni siquiera miró al santo, pero dio la bienvenida al pecador. El santo se ofendió. No se esperaba que un pecador fuese bienvenido. Preguntó a San Pedro, ¿qué pasa aquí? Me ofendes. Me insultas. ¿Por qué no me recibes bien, y en cambio al pecador le das una cálida bienvenida? Y dijo San Pedro, esa es la razón. Tú lo esperabas. Él no. Él se siente agradecido por haber venido al cielo, mientras que tú sientes que te lo has ganado. Él siente la gracia de Dios. Sin embargo, tú piensas que es a causa de tus esfuerzos que lo has conseguido. Para ti es un logro, y todos los logros son de luego. Él es humilde. Aún no puede creer que esté en el cielo. La persona que nunca pide nada, siempre recibe muchos regalos de Dios. Orar significa pedir a lo divino que venga, pedirle que sea tu invitado. Las palabras no sirven. Solo sirve el silencio, porque estar en silencio es convertirte en un anfitrión. Ahora estás preparado. Ahora no tienes necesidad de orar, de pedir, no necesitas hacer invitación alguna. Lo divino desciende. Cuando estás en silencio, lo divino está aquí. Sería mejor expresarlo en otros términos. Lo divino siempre está aquí, pero no puedes sentirlo porque no estás en silencio. El invitado está aquí, pero el anfitrión está deambulando por todos lados. Ese deambular es la mente. Silencio total quiere decir aceptación total. Sea lo que sea, que sea. Un místico sufí solía ir a la mezquita todos los días, y se quedaba allí de pie sin decir ni una sola palabra, durante años y años. La gente se puso curiosa. Alguien le preguntó, nunca dices nada, ni siquiera hemos visto que tus labios se estremezcan un poco, y te hemos estado observando muy de cerca. Sentimos que ni siquiera dentro de ti estás diciendo nada, estás ahí como una rosa. ¿Qué tipo de oración es esta? El místico dijo, sucedió una vez que un mendigo estaba ante el palacio de un emperador. El emperador salió, miró al mendigo y dijo, ¿qué pides? ¿Qué quieres? El mendigo dijo, si mirándome no puedes comprender, tampoco lo harás si hablo. Iré a otra casa. Mírame desnudo, temblando en el frío invernal. Mira mi estómago, se ha unido con la espalda. Mira mis miembros, ha desaparecido toda la carne. Soy un esqueleto, y tú me preguntas qué quiero. ¿Estar aquí no es suficiente? El rey se asustó, el mendigo tenía razón. Ordenó que le atendieran regiamente. Y el místico dijo, yo pasaba por aquel camino y presencié toda la escena. Desde aquel día cambié mi manera de orar, porque ¿qué vas a decirle al emperador del mundo? Silenciosa es, ahora, mi oración. Mi existencia es la oración. Cuando mi mente está en silencio, del fondo mismo de mi ser surgen todas las respuestas. Cuando te haces receptivo, simplemente en un estado de vacío sublime, te conviertes en un templo, y él viene. Cuando concebimos a Dios como energía divina, la oración y la adoración carecen de significado. No tiene significado tener expectativas acerca de Dios. Si deseas que esa energía divina se convierta en una bendición, en gracia para ti, tendrás que esforzarte para producir algún cambio en ti. De ello se desprende que la práctica espiritual tiene un gran significado. La oración no lo tiene. La meditación tiene significado, la adoración no lo tiene. Nota la diferencia con claridad. En la oración, pones tus expectativas en Dios, le demandas, le ruegas. En la meditación, tú trabajas sobre tu propio ser. En la adoración, estás haciendo algo con Dios. En el esfuerzo espiritual, estás haciendo algo sobre ti mismo. El esfuerzo en pro del crecimiento espiritual significa que estás transformándote a ti mismo de tal forma que no te hayas en desacuerdo con la existencia, con la verdadera religión. Entonces, cuando el río de la vida fluye, la corriente no te arrastra. Por el contrario, te encuentras en la orilla donde las aguas que pasan fortalecen tus raíces, en lugar de llevárselas por delante. En el momento en que vemos a Dios como energía divina, cambia la estructura total de la religión. La bondad y la maldad. Solo existe una forma de acceder a la bondad, y es aportar más conciencia a tu ser. La conciencia no es algo que se pueda cultivar. Está ya ahí, solo hay que despertarla. Cuando estás totalmente despierto, todo lo que hagas será bueno, y lo que no hagas será malo. No lo harás porque tu conciencia te lo impedirá. Dentro de una persona buena se esconde una persona malvada, y dentro de una persona malvada se esconde una persona buena. Una persona buena tiene la cara buena de la moneda hacia arriba y la cara mala hacia abajo. Cuando una persona buena se vuelve mala, es peor que la persona más malvada. Y si una persona malvada se vuelve buena hará palidecer, en comparación, a la persona buena. En una persona mala, la bondad se ha escondido totalmente, solo se ve la maldad. Pero si cambia y se vuelve un buen hombre, las demás personas buenas palidecerán a su lado. Una fuerza de bondad fresca y oculta emanará de él. Nunca pierdas el tiempo preguntando a alguien qué está bien y qué está mal. La vida es un experimento para averiguarlo. A veces te comprometerás con lo que está mal, pero eso te aportará experiencia, te hará consciente de lo que hay que evitar. A veces quizá hagas algo bueno y te beneficiarás inmensamente de ello. Experimentarás la bendición. Porque los castigos y las recompensas no te esperan más allá de la vida, en el cielo y el infierno. Suceden aquí y ahora. Cada acción provoca su resultado de forma inmediata. Solo tienes que estar alerta y vigilar. Llamo maduro al hombre que ha vigilado y averiguado por sí mismo qué está bien, qué está mal, qué es bueno, qué es malo. Y al hacerlo, adquiere una tremenda autoridad. Todo el mundo puede decir otra cosa. Para él es lo mismo. Posee su propia experiencia y eso es lo decisivo. Pero puedes concentrar toda tu energía en el odio o la ira, o puedes concentrarla en el amor. Es tu elección. Pero dice Jesús, no resistas al mal. Porque si te resistes a él, si te le enfrentas, toda tu energía irá hacia el odio o la venganza y allí arderá como una hoguera. No resistir al mal no es una enseñanza moral, es una enseñanza alquímica. Cualquiera sea el impulso interior, si desaparece a través de la comprensión y de la conciencia, era malo. Si a través de la comprensión se profundiza, es una virtud. Cuanto más comprendas, el mal desaparecerá y el bien se arraigará con más fuerza. La furia desaparecerá y la compasión se profundizará. La ambición desaparecerá y la solidaridad se profundizará. El sexo desaparecerá y el amor se profundizará. Un hombre virtuoso no es nada más que un hombre comprensivo y consciente. Un pecador no es nada más que un hombre que no entiende. El hombre auténticamente religioso es el que comprende, no tiene juicios ni condenas. Solo sabe una cosa, que ningún acto es bueno y ninguno es malo. La conciencia es buena y la inconsciencia es mala. El inconsciente puede incluso hacer algo que a todo el mundo le parece bueno, pero para el hombre religioso no es bueno. Y puedes hacer algo malo, y todos te condenarán excepto el hombre religioso. Él no puede condenarte, porque no eres consciente. Necesitas compasión, no juicio ni condena. No mereces el infierno, nadie merece el infierno. Todo el mal puede ser disipado por la luz. La gente viene a preguntarme, usted enseña que es posible alcanzar la iluminación instantáneamente. Pero entonces, ¿qué sucede con nuestros karmas pasados? Nada, ellos son de la naturaleza de la oscuridad. Puede que hayas robado, asesinado. Puedes haber sido un Hitler, un Tamerlan, o algo peor. Pero eso no importa. Una vez que te has hecho consciente, la luz entra y todo el pasado desaparece de inmediato. Ni por un minuto permanece. Si ya has asesinado, lo hiciste porque no eras consciente de ti mismo, de lo que estabas haciendo. Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Simplemente decía, esta gente no es de la naturaleza de la luz, no tienen recuerdo de sí mismos, actúan en completa inconsciencia, se mueven y tropiezan en la oscuridad. Perdónalos, no son responsables de lo que están haciendo. Como una persona que no tiene el recuerdo de sí mismo podría ser responsable, cualquier cosa que hayas hecho, yo te lo aseguro, no te preocupes. Ha sucedido así porque no eras consciente. Enciende tu llama interior, encuéntrala, está ahí, y de repente todo tu pasado se desvanecerá como si hubiera sucedido en un sueño, cuando no eras consciente. Todos los karmas sucedieron en sueños y son de la misma sustancia de ellos. Esta es una de las cosas fundamentales que el oriente ha descubierto. Los cristianos no pueden comprenderlo y siguen pensando en el juicio final, cuando todos serán juzgados de acuerdo con sus actos. Los judíos tampoco lo pueden entender, ni los maometanos. En lo que a la propia existencia concierne, el bien y el mal no existen. La moral es relativa a los humanos. Por ejemplo, puedes llamar a alguien feo, pero en la existencia no existe la fealdad porque tampoco existe la belleza. La distinción es humana, no es existencial. Tú haces la distinción y luego preguntas, ¿por qué ha creado Dios la fealdad? Si no hubiese seres humanos en la tierra, ¿habría algo que pudiera calificarse de bueno o de malo? No habría ningún bien ni ningún mal porque la bondad y la maldad son distinciones humanas, distinciones mentales. ¿Podría haber alguna flor que fuese fea o bonita en la tierra si no hubiese seres humanos? Solamente habría flores floreciendo, no habría ninguna distinción. La Occe dice, una distinción de un centímetro entre el cielo y la tierra, y todo queda separado. Una distinción de un centímetro entre lo bueno y lo malo, y todo queda separado. Pero no se debería hacer distinción alguna. Por eso es por lo que religión no es moralidad. La religión está más allá, porque la moralidad no puede existir sin distinciones, y la religión no puede existir con distinciones. La moralidad no puede existir sin crear el otro. Depende de la división en opuestos, el bien y el mal, y así sucesivamente. Así que Dios y el demonio no son parte de la religión sino de la moralidad. El concepto de Dios como opuesto al mal, al diablo, no es en realidad un concepto religioso. Es un concepto moral. Escoge el bien a través del mal. Conoce el mal a través del bien. Son uno. Siente esta indivisible unidad. Contempla la vida a través de la muerte, y la muerte a través de la vida, no como opuestos, sino como uno, como los dos extremos de una misma realidad. En la parábola de Jesús sobre el hijo pródigo, el hijo mayor, profundamente resentido, dijo a su padre. Tú nunca has matado un becerro por mí, y ahora que tu hijo regresa después de haber gastado tu hacienda equivocadamente, lo celebras. El padre contestó, sí, puesto que siempre has estado conmigo, no es necesario celebrarlo. Pero él se había perdido y ha regresado, hay que celebrarlo. Esto significa que si siempre te conservas en el camino correcto, no serás festejado por la existencia. Serás un simplón sin riqueza de vida. Serás una sola nota, no una melodía. Una línea recta, sin curvas y rincones que es lo que da a la vida su misterio, su profundidad. Todo es hermoso y significativo, incluso el pecado, pues al regresar se encuentra uno enriquecido. Puedes ser arrojado al último rincón del mundo y de ahí debes regresar. A través de la experiencia uno trasciende. Al moverse en los hondos valles de la vida el ojo se acostumbra a la oscuridad y uno empieza a ver la luz incluso en la oscuridad. ¿Qué mérito tiene ver la luz en pleno día? Lo hermoso es poder mirar el día escondido en la oscuridad de la noche cuando tus ojos han sido entrenados. La belleza. ¿Qué significa que algo sea feo? Si el hombre no estuviese en la tierra, ¿existiría la belleza y la fealdad? Por supuesto que los árboles existirían y florecerían. Las lluvias llegarían, y una estación seguiría a la otra. Pero la belleza y la fealdad no existirían. El sol saldría y en la noche las estrellas llenarían el firmamento, pero nada sería hermoso ni feo. Esto es sólo factura humana. Toda dicha surge de la creatividad. Si no creas algo, no puedes sentirte dichoso. Es imposible. Sólo Dios puede ser dichoso. Y por ello, al crear algo, te conviertes en un pequeño Dios. Cuando creas algo, participas con Dios. Cuando creas algo, le permites a Dios fluir a través de ti. En realidad, cuando quiera que se cree algo, siempre lo cree a Dios. Tú eres el instrumento, el medio. Estás poseído por Dios. Las personas creativas traen algo de lo desconocido al mundo de lo conocido. Se convierten en cañas huecas para dejar que Dios fluya a través de ellas. Por alguna razón inexpresable permiten que la vida entre en su templo más interno y eche raíces en su ser. Y quedan preñados de vida, preñados de Dios. Algo muy extraño les sucede. Pueden ver cosas que nadie ha visto antes, pueden escuchar sonidos que jamás nadie ha escuchado. El arte verdadero aparece cuando el artista desaparece en su arte. Cuando el pintor pinta con tanto abandono que ya no está allí, cuando, incluso, se siente culpable de firmar su pintura porque sabe que él no la ha hecho. Una fuerza desconocida la ha realizado a través de él, sabe que ha sido poseído. Esa ha sido la experiencia de todos los grandes y verdaderos artistas a lo largo de los tiempos. La sensación de ser poseídos. Cuanto más grande es el artista, más clara es esta sensación. Y todos los grandes, Mozart, Beethoven, Tagore, todos los grandes están absolutamente seguros de que no han sido otra cosa que bambúes huecos, y que la existencia ha estado cantando a través de ellos. Han sido flautas, pero su canción no les pertenece. Ha fluido a través de ellos, pero viene de una fuente desconocida. Ellos no lo han impedido, eso es todo lo que han hecho, pero no la han creado. Esta es la paradoja. El auténtico creador sabe que él no ha creado nada, la existencia ha trabajado a través de él. Él ha sido un instrumento. Ese es el verdadero arte, en el que el artista desaparece. Entonces el arte se convierte en religiosidad. Un artesano tiene el medio, puede que tenga el medio perfecto, pero no tiene mensaje que ofrecer. Su corazón no está rebosante. Su cabeza y sus manos cooperan, pero el corazón permanece a distancia, sin ser tocado. El verdadero artista transmite un mensaje del corazón. Mira los árboles de Van Gogh. Son tan altos que tocan la luna y las estrellas. Son absolutamente originales. No los ha copiado de la naturaleza ni de nadie. Mis árboles, dijo Van Gogh, son manos, sueños y deseos de la tierra. Si él hubiera sido un dios, los habría creado y plantado. En la pintura él es un dios, un creador. Un día un filósofo realista visitó al famoso pintor Pablo Picasso. El filósofo le decía que la pintura abstracta, era absurda, porque no representaba la realidad como es. No me gusta su pintura, dijo el filósofo, la pintura debería ser realista. Si pinta a mi esposa, su retrato debería parecérsele. Sacó una foto de su mujer y dijo, mire. El cuadro debería ser así. ¿Es ella su esposa? Dijo Picasso mirando la foto. Si, es ella, dijo él. Es imposible. Es muy pequeña y plana, dijo Picasso. Esta foto no puede ser su esposa.